En honor a esa ciudadanía que lleva tantos días manifestándose en un lugar tan hermoso como la Plaza de la Bandera, inicio este comentario felicitándoles, diciendo que han logrado tumbarle el pulso a todos los sectores, incluyendo sectores oficiales y gubernamentales, que estaban apostando una vez más a la impunidad. Cuando ante un hecho tan grave y sin precedentes en la historia dominicana como es la suspensión de unas elecciones, aquí uno se encuentra con unas autoridades que a todas luces, totalmente parciales, intentaban fabricar un mamotreto de expediente en el que se limitaban a señalar como responsables a un técnico, que ya se ha aclarado que es un analista de información de una empresa telefónica, y a un coronel, uno dice, caramba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y cuánta impunidad? Por eso celebro, porque si hoy día el gobierno dominicano anunció correctamente que iba a aceptar que la OEA y otras entidades como IFES y UNIORE dirijan esta investigación es gracias a que la gente se reveló, a que la gente no lo permitió y a que la gente entendió y manifestó algo que a mí me preocupa bastante, y es la falta de credibilidad de ciertas instituciones. ¿Porque la gente quiere? No, porque se la han ganado. Ahí estamos viendo un ministerio público que el poder ejecutivo dice, suspenda las investigaciones y dice, sí señor, suspendidas. Y eso no era justamente lo que veníamos advirtiendo, que teníamos una procuraduría totalmente dependiente del poder político. Ahí está la prueba. Pero otra cosa, una dirección de la policía, y quiero que Jennifer vaya buscando la imagen de los chats, una dirección de la policía que lució en todo momento parcial. ¿Por qué? Porque la prensa tuvo acceso a una conversación entre Manuel Regalado y el coronel Guzmán Peralta, y la policía cuando presenta esa información diciendo que era totalmente diferente a lo que tenía la prensa, a mí me llama la atención que una de las cosas que hacía era poner coronel de Abinader. Cuando en la conversación que ya la prensa tenía, y que tenía el mismo contenido, esa era una de las pequeñas variantes, decía el apellido, coronel Guzmán Peralta. Entonces, yo oigo aquí, aparte de mis compañeros y compañeras, celebrando que la OEA haya asumido, pero a mí como dominicana me duele. Me duele que para que en este país se haga una investigación en la que la gente se crea, tengan que venir de fuera. ¿Por qué eso habla muy mal de la institucionalidad dominicana? ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque como tanto hemos advertido, tenemos instituciones que son débiles y que son dependientes del poder de turno. Entonces, a mí como dominicana y yo hoy estoy vestida de negro por muchas razones, y una de ellas es por eso, porque veo que tantos años después, aquí las instituciones no son creíbles, porque son cooptadas totalmente por el poder político de turno, no solamente de este partido, señores, de turno, independientemente de quién esté ahí. Por eso pienso que el PLD y gente del PLD no se puede generalizar, asume una posición totalmente errónea en relación a las protestas que se están realizando en la plaza de la bandera. Y digo que es errónea, porque ahí está lo mejor de la ciudadanía dominicana. Ahí está una juventud que ha salido muchas veces a protestar, una juventud a la que erróneamente se le ha tachado de apática, de delincuente, de ignorante. Y hasta vimos que en el marco de las manifestaciones se le quiso estigmatizar con adjetivo A como que son popi. ¿Qué importa si son popi? Si son guau guau, si son popi guau. Lo importante es que son jóvenes dominicanos y que se están manifestando por causas tan abstractas como la democracia. Están exigiendo su derecho a participar, su derecho a ser tomado en cuenta, su derecho a que su voluntad se exprese en las urnas. Y eso, lejos de criticarlo, hay que celebrarlo. Y por eso lamento que se le esté dando una respuesta tan torpe que incluyó, primero, lanzarle bombas lacrimógenas. Una protesta que es eminentemente pacífica, que como decía hace un rato, se ha caracterizado porque los jóvenes llevan botella de agua, recogen su basura, le brindan comida a los policías. Un carácter totalmente pacífico, que no quiere decir que haya gente que quiere empañarla y quiera darle un matiz de violencia. Pero no, esa no es la generalidad ni tampoco es la realidad. A esa juventud también se le ha dado una respuesta de prepotencia. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, me imagino que sí, las declaraciones de personas como el presidente de la Junta Central Electoral, Jennifer, el presidente de la Junta Central Electoral y el mismo Roberto Saladín, que dijeron, dice el presidente de la Junta, a mí solo me sacan de aquí con un juicio político. A la gente que quiere que yo renuncie, a mí solo me sacan de aquí con un juicio político. Y dice Roberto Saladín que él tiene 83 años de edad, que tiene una carrera de servicio y que él no va a terminar su vida, su currículum con una renuncia. Y es que acaso la historia profesional de Roberto Saladín está por encima de los intereses del país. Miren, yo les digo algo, ustedes que nos escuchan, eso pasa en cualquier otro país y esa Junta hubiese renunciado. No espera que la gente salga a la pedir su renuncia, hubiese renunciado. Aquí no hay una historia de dimisión, aquí pasa lo que pasa y la gente se ata a los cargos. Pero en otro país hubiese renunciado. Pero saben, yo he escuchado sectores que dicen no, no conviene que la Junta renuncie, porque entonces por un lado puede que suban los suplentes, que dicen que son peores porque son todos del partido de gobierno. O dicen, bueno, si hay que elegir una nueva Junta, la vez elegí el Senado y entonces el Senado también es del PLD. Yo he entendido eso, claro. Pero entonces ojo pelado con lo siguiente. Ojo pelado con lo siguiente, porque uno de los reclamos que está haciendo la gente es justamente que renuncie la Junta Central Electoral. Ahora, si no va a renunciar, hay que revestirla de credibilidad. Hay que revestirla de credibilidad, porque entonces ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que puede decir, no, yo con esa Junta yo no voy a votar. Pues yo mejor me quedo en mi casa y no voto. Y entonces la ascensión electoral puede crecer. Por eso pienso que es importante que a esa juventud que está frente a la plaza se le explique eso, pero que se tomen las medidas correctivas. De igual manera, pienso que es importante que la gente se siga movilizando. Yo he visto, ayer me moví un tuit de un alto dirigente del PLD, en este caso de José Tomás Pérez, pidiendo que, bueno, que ya que se decidió que la voy a investigar, que la gente suspenda las manifestaciones. No, todo lo contrario. Sigan manifestándose, sigan protestándose, porque si aquí ahora se está tomando esta medida es justamente por la presión ciudadana que hizo la gente. Ah, entonces ahora quieren que la gente deje de protestar. Pero señores, ustedes tienen todos los poderes de este país. El único poder que tiene esta ciudadanía es la calle. Ella no se agarra y hace un cacerolazo. Es ir a la plaza de la bandera. Entonces, la única vía que la gente tiene en este país para protestar, para expresarte, es justamente la protesta. Pero ahora quieren que la gente suspenda, que no se marche. El presidente de la Junta diciendo que quienes marchen están atentando contra la paz, están invocando el caos. Nada de eso. El caos está aquí hace mucho. Es un caos institucional. Es un caos económico que solamente beneficia a las élites. Ese sí es el caos. Es la violencia, es la inseguridad ciudadana que tras tantos años de gestión no se ha solucionado. Eso sí es violencia. Entonces, a la gente que sí, que siga manifestándose. Y hay algo importante que señalar también, que aquí hay muchas preguntas que todavía no se han respondido. Ahora quieren que simplemente, ah, vamos a elecciones, me corran el 15 de marzo. Borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó. No. Vísteme despacio, que voy deprisa. Aquí hay que aclarar, y sí, ya voy terminando. ¿Quién fue que saboteó las elecciones? Cuando yo agarro esta conversación entre el técnico de, claro, ya se le quedó ese nombre. Y el coronel. Yo lo que veo, ustedes me corregirán, hay dos gente que están advirtiendo de un crimen electoral. Yo veo dos gente preocupada. Le dicen, alerta. Alerta a tus superiores. Mira, me están pidiendo unos uniformes. Yo no veo gente que está planificando nada. Yo veo gente que está tratando de advertir. Entonces, ¿por qué la policía a dos ciudadanos que muy bien pudieron ser informantes, lo juzga como cómplices, pero no juzga a los que son supuestamente cómplices de ellos? ¿Por qué se quedó hasta ahí la investigación? ¿Por qué, por ejemplo, la policía puso coronel Abinader? ¿Por qué se resistió tanto a investigar al coronel de apellido asiático? ¿Por qué? Entonces, no podemos pasar la página tan rápido. Esto al pueblo se le tiene que explicar. Esto fue un atentado, no solamente contra la democracia, fue un atentado contra la misma economía del pueblo. Señores, en todo este proceso eleccionario en total, incluyendo las elecciones de mayo, son 14 mil millones de pesos que salen del pueblo dominicano, del sudor de la gente, de su trabajo, de la cantidad de madres y de padres que salen y dejan a sus hijos solo para salir a trabajar, del tiempo que le quitan a su familia. Entonces, por eso pienso que es importante que la gente siga manifestándose. Y un mensaje, un mensaje a mi generación, incluyendo a esa juventud que está en el partido oficialista hoy día. No traicionen a su generación, no traicionen a su generación. Colóquense del lado correcto de la historia. Colóquense del lado correcto de la historia. Y por último, recordar y justamente finalizar, rindiendo honor a ese pueblo dominicano que dice, más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclavas, otras tantas, ser libre sabrá. Que viva JM, la República Dominicana.